Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijiste, vamos a estar con Flora de los Chanchos tocando en Maquena el 15 de diciembre, junto a la corte del señor Manga, así que bueno, agradecido por la invitación nuevamente y venimos justamente a hablar un poco de la fecha e invitarlos a toda la gente que está en Buenos Aires o que van a andar por allá vacacionando, que se acerquen a Maquena el 15 de diciembre, la corte del señor Manga y Flora de los Chanchos, dos bandas misioneras que van a estar desplegando su música por la capital del país. Bueno, y además de la presentación de este videoclip, van a estar tocando un repertorio de canciones del álbum que también lleva el mismo nombre. Así es, vamos a estar presentando el videoclip en Capital Federal y bueno, también este álbum que se llama El ritmo popular, así como la canción que, la cual terminamos de hacer el videoclip que está recién salido al horno, así que bueno, para toda la gente que quiera ver el video está disponible en las plataformas de YouTube y bueno, y el disco entero está en Spotify en 20 plataformas más para que escuchen el ritmo popular que pertenece a Flora de los Chanchos, una banda misionera, con canciones misioneras, con canciones que hablan de posadas, de misiones, de nuestras costumbres, de nuestra región. Así que bueno, están todos invitados a que nos visiten en las diferentes redes sociales. Bueno, y qué podrías decir a la hora de caracterizar este videoclip, qué podemos ver en el video, qué reflejan culturalmente, cuál es el mensaje que quieran transmitir a través de esto. Bueno, básicamente la canción, el ritmo popular justamente habla de eso, de lo popular, de aquello que pertenece al pueblo, bueno, como así también las costumbres van a ver en las imágenes un tereré, la playa, el brete, hay tomas que se hicieron en el barrio Los Pinos. La siesta misionera es lo que queremos reflejar justamente en estas imágenes y bueno, como te decía, toda la costumbre de posadas y de toda la gente que, bueno, básicamente eso es mostrar un poco desde nuestra perspectiva lo que es, lo que se vive en esta región. Bueno, y anteriormente fuera de cámara me contabas que ya tienen siete años de trayectoria, pero sin embargo la banda empezó hace un tiempo atrás con un grupo de integrantes ¿qué me podés decir de esto? Así es, bueno, sí, la banda básicamente se formó a partir de un disco. Fernando Solís, baterista, y Marcelo Cusec, guitarrista y voz, se juntaron para armar un disco que no tenía nombre, no tenía nada, tampoco tenía nombre la banda, y bueno, a través de ese disco se invitaron a diferentes artistas locales, amigos, y bueno, entre ellos el Japo Fleita, quien fue un invitado, puso la voz a un tema y automáticamente le puso la voz a la banda también, dijo así, bueno, esta banda se tiene que llamar Flores a los Chanchos. Así que, bueno, a partir de eso grabaron un disco, le pusieron nombre a la banda, y después de un par de años recién convocaron a los otros músicos, donde me llamaron a mí, lo llamaron a Allen, Anion Saxo, y bueno, a partir de eso volvimos a grabar un disco nuevo, que eso fue en el 2012, el primer disco con la banda completa sería, y bueno, a partir del 2012 no paramos de tocar hasta hoy. Tenemos cinco discos editados, el primero, como te decía, Algo de Lucidez, en el 2007, en el 2012 Mundo Desigual, Margaritas Ponzoñosas, en el 2015, en el 2000, perdón, en el 2014, en el 2015 editamos Populares 20, y ahora 2018 terminamos de editar El Ritmo Popular, que como te decía, no está todavía editado en formato físico, pero sí, ya lo pueden escuchar en las diferentes plataformas. Buenísimo. Y en todos estos años, seguramente habrás recorrido varios escenarios, ¿podés contarnos en qué lugares estuvieron tocando, y cuáles fueron las experiencias que a vos te marcaron en lo profesional, en la música, y también en lo personal? Bueno, sí, como dijiste, estuvimos recorriendo, sobre todo, esta zona de litoral, lo que es Chaco, Corrientes, Misiones, recorremos siempre, estamos constantemente dando vueltas, también fuimos a Paraguay, Buenos Aires, ya fuimos, tuvimos la oportunidad de ir en varias, ya fuimos varias veces, fuimos a La Plata también, y bueno, básicamente la experiencia personal, lo que puedo rescatar es justamente todos estos lugares, y la gente que conocemos a través de la música, los colegas, los amigos, la verdad que es una satisfacción muy grata, de poder compartir con gente muy talentosa, y sobre todo, muy buena gente, muy buenas personas. Bueno, si querés recordar entonces, el día, el lugar y el horario de la presentación, podés hacerlo en esta cámara. Bueno, en la buena cámara. Bueno, los invitamos a todos, el 15 de diciembre, la corte del señor Manga, junto a Flora de los Chanchos, dos bandas misioneras, que van a llevar todas sus canciones, hacia Capital Federal, vamos a estar precisamente en Maquena tocando, a partir de las 21, 30, los esperamos a todos ahí para vivir una fiesta.